Vamos a ver unas fotitos cuando se pueda Los carpetazos de la silla Mirá eso, mirá eso A ver, ¿qué se se ocupa? Esto es... Qué raro que están los Beatles Un equipo de prensa cubriendo partidos, ¿verdad, Tacho? Exactamente Se suben donde sea con lluvia, con frío Hay más, hay más fotitos Se transmite como se puede Vemos estas fotos para poner en contexto de lo que vamos a hablar Siguen llegando audios de Alberto No, no, hasta el fin del programa no aparece Bueno, fijate que En una escena del crimen también se ve, ¿no? Claro, aparece una escena del crimen Police do not cross Pero evidentemente es para que no pasen de ahí porque se pueden llegar a matar Las medidas de seguridad, ¿no? Este... Y en esta foto ya lo vemos a él En Puan No le aparece en revocar, está todo Nico Zanzivero Relator de Medios Partidarios Unidos Y... De Vivo por los Andes De Vivo por los Andes Que cuando... No sé si ya lo tenemos en línea Si no... No, todavía no lo tenemos Amigo de Tacho, ¿no? Amigo de Tacho Digamos todo Sí, así que vamos a hablar con él Y nos va a contar un poquito Cómo es esta movida de los medios partidarios Y cómo... Las aventuras de relatar Los Andes en todas las canchas De relatar, de comentar Y de... Sí De vivir los partidos de esta manera Digo Vos estás acostumbrado por ahí Prendes Fox Sports Y los ves todos en la cabinita Con aire acondicionado Y... Y hay un mundo allá afuera Que por ahí ni te enterás Exactamente Lo tenemos si quieren Lo tenemos Sí A ver Nico Ahí nos escuchás ¿Qué haces, Nico? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien Sí, los escucho perfecto Muchas gracias por la invitación Por favor, por favor Bueno, de Diego te habla Lo tenés... Mirá, si querés hacerte la planilla Del relator Lo tenés a Alan A Tacho y a Alan abajo Y a Juan arriba en pantalla No sé cómo los ves vos Qué tres de fondo Acá por el celu Estoy por el celu No los estoy viendo Ah, bueno Ahí con la transmisión Vía YouTube también Ah, perfecto No te perdés nada Bueno, Nico Gracias ante todo Por tomarte un tiempito Para charlar con nosotros Y bueno Hablábamos con Tacho Que nos contaba un poco Que existía esto De medios partidarios unidos Y cómo era esta movida Y le dije Escuchame Hablá con Nico Y que venga acá Y que nos cuente Porque por ahí uno Que está acostumbrado A ver las transmisiones De los canales Los principales Te quedás afuera Y no te enterás De todo lo que pasa Ahí en el ascenso Por ejemplo Así que Contanos un poco eso Sí, bueno En el ascenso Hay diferentes Obviamente siempre Hubo medios partidarios Pero a partir De lo que es La transmisión Vía streaming Sí Varios medios Empezaron a incursionar En ese tema Obviamente Antes había medios partidarios Que hacían Transmisiones radiales Solamente Sí Y a partir de Habrá sido Hace más o menos 15 años Un poquito más Por ahí Empezaron a aparecer Los medios Obviamente con el crecimiento De internet Sí Los medios streaming Solamente O sea No solamente dándole El relato del partido Sino también dándole Dándole imagen Y bueno Vivo por los Andes Fue uno de los pioneros En ese sentido Obviamente En primera división No se puede realizar Por el tema De los derechos De televisación Todos los medios Que realizan Screaming Comenzaron En las categorías Del ascenso Claro Los Andes En ese momento Estaban la primera vez En el año 2012 Cuando comenzó Vivo por los Andes Y bueno A partir de ahí Nunca Nunca paramos Ya van más de 12 años De transmisiones Qué bien Y fuimos uno de los primeros O sea Había algunas Creo que estaba Platense a lo ancho Estaba la transmisión De Temple También que fue pionera Que todavía existe Platense obviamente A lo ancho No sigue teniendo La transmisión Pero el programa Pero no la transmisión Porque en primera división No se puede Pero bueno Fue uno de las primeras Te interrumpo ahí O sea Por ejemplo En el caso de Platense O por ejemplo Vos tenías tu transmisión Hacías todas las fechas Y de repente subís a primera Y te cortan Sí O a la B Ponele que tiene la transmisión T y C Y te cortan La posibilidad De seguir Trabajando Prácticamente Sí Sí bueno En un principio Era No había ningún inconveniente En ninguna categoría Del ascenso Con el correr de los años Fundamentalmente Cuando se rompió El contrato De Fútbol para Todos En el año 2016 Que torneos La empresa Torneos Trisa Empezó a transmitir Todos los partidos Del ascenso Algunos por aire Y los otros Por vía streaming También por T y C Play Bueno A partir de ahí Los medios partidarios Empezamos a tener problemas Eso fue Más o menos Año 2017 Pero bueno En el ascenso Se sigue transmitiendo O sea En la B Se transmiten O sea El monopolio Transmite los partidos Pero nosotros Podemos ir transmitiendo Con problemas De vez en cuando Tenemos algunos problemitas Pero bueno Seguimos transmitiendo Como podemos En la C En la D Cuando existía Y como no hay televisación No hay problemas Claro Y si en el nacional Que quizás Le dan más importancia Porque la B La tienen Por obligación De contrato Pero no le dan Demasiada importancia Porque televisan Un par de partidos Solamente por fin de semana Los últimos años Medio que a la B La fueron dejando De lado Porque antes Yo me acuerdo Que veíamos más partidos Teníamos más acceso A partidos de la B Y también tiene que ver Con la importancia De los clubes Entre nacional B Primera nacional Y primera nacional En realidad Y liga profesional Tenés 65 clubes Por lo que la primera B Fue perdiendo Importancia En cuanto a la jerarquía Claro No quiero Aunque suene soberbio Exceptuando a los Andes Hoy no hay No hay clubes importantes En la primera B Por eso O sea Estamos tan desesperados Por ascender Todos los rivales Históricos de los Andes Lo que tienen jerarquía Mayor convocatoria Están algunos en primera Y la gran mayoría En la primera nacional Claro Por eso Fue siendo dejada de lado Con el correr de los años Y hoy La televisión Le da mucha importancia Al nacional Y la vela Tiene como Una obligación Por el contrato firmado Por eso Televisan un partido Por fin de semana Y en medios partidarios ¿Cuántos O sea De cuántos equipos Participan Digamos En esa Agrupación Y hay medios Y yo hoy No estoy tan metido En cuanto a medios Partidarios unidos Pero hay En su momento Había alrededor De 35 medios De todo el país Porque había medios Que cubrían Por ejemplo Gimnasia de Jujuy Chipoleti Muchos clubes del federal También tienen streaming Que en el federal No hay televisación Y después En su momento Cuando se creó Medios partidarios unidos Los Andes Estaban en la B Nacional El año 2017 Y ahí Había muchas transmisiones De nacional Del nacional B Y bueno Con el correr del tiempo En el nacional También se hizo Muy complicado Transmitir Y ahora Quedan mayormente Transmisiones Del nacional Quedan algunas Por ejemplo La de Temperley Soy Celeste TV Y después La gran mayoría Son de la primera B Para abajo Primera B Primera C Que no hay televisión La gran mayoría De los clubes Tienen medios streaming Federal A Obviamente Y bueno Ahora el promocional Amateur También O sea Ahí no hay Ningún tipo De problema Y bueno Ustedes entonces Tienen ahora Bueno Van a cubrir Los partidos Si tienen Algún programa Entre semana O algo así Ahora no Ahora no En su momento Si tuvimos Si tuvimos Programa radial En una radio Acá de Lomas Radio Urbe Desde cuatro años Tuvimos programa Un programa semanal De 2016 Hasta la pandemia Hasta marzo De 2020 Ahí se cortó Y nunca más Retomamos Pero bueno Está la idea De algún día Volver Y ahora entonces Es eso Ir a acompañar al equipo Que hacen local Y visitante Si A todos lados Hemos recorrido el país Obviamente Con algún partido Excepcional Que no pudimos viajar Pero Los Andes Desde que empezó Vivo por los Andes En 2012 Estábamos en primera B Ascendimos A final de 2014 En noviembre de 2014 Y bueno De 2015 Desde comienzos Hasta la temporada 18-19 Abril de 2019 Fueron cuatro años y medio Que Los Andes jugó En la B nacional En ese momento Y bueno A partir de Julio-Agosto 2019 Hasta la fecha En primera B Nuevamente Pero hemos transmitido En todas las canchas De Capital Irán Buenos Aires Y en Todas las canchas Del nacional También Hemos transmitido En el gimnasio En Puerto Madryn En Atlético Tucumán San Martín de Tucumán Corrientes Posadas Santa Fe Córdoba Absolutamente Todo el país Y hay que aclarar Que lo hacen a pulmón Y por eso piden también Que la gente colabore Porque Es muy difícil Para ellos Transmitir Imagínate Todos los partidos Fundamentalmente Cuando jugás En el nacional Es costoso Es muy costoso El tema de los viajes Tenés un viaje Todos los fines Prácticamente Y por ejemplo En 2015 Los Andes Viajó Incluido un amistoso De verano Que jugó Con Aldo Sivi 18 veces En 9 meses 18 partidos En el interior En 9 meses Jugó Impresionante Y en 16 17 Fue un poquito menos Pero también Viajamos muchísimo En ese momento Los costos quizás No eran tan grandes Era mucho más accesible Viajar Si hoy los Andes Asciende A lo nacional De vuelta Se haría mucho más complicado Porque bueno Los costos son En cuanto a viaje de micro Tenés que vender un riñón Para viajar Y es muy difícil Ni hablar viaje de avión Que hemos hecho varios Y hoy se haría muy complicado Pero bueno Por eso tenemos Algunos sponsors Que en la B Quizás no tenemos tantos gastos Porque son viajes más cortos Pero en el nacional Necesitaríamos mucho más Para poder seguir A los Andes Todos los partidos Como ya lo hicimos Entre 2015 y 2019 Che Nico Y vos como te sentís mejor Como relator O como comentarista Más cómodo En cual te sentís Y Yo arranqué Como comentarista A ver Yo estoy en Vivo por los Andes 2016 Vivo por los Andes Nació en marzo de 2012 Primero era solamente Con imagen No tenía relato Después En su momento Hubo un Un convenio Con otro medio Partidario Con las voces Mil rayitas Donde estaban Nacho Filoni Y Ezequiel Tarilo Que eran los que Relataba Relatos y comentarios En 2014 Por ahí Y después Comenzó Vivo por los Andes Con relatos y comentarios Propios Yo me incorporé En 2016 Al igual que Nuestro relator actual Luis Fernando Lugo Ex periodista de fútbol Para todos Y empecé comentando Mayormente cuando está Lucho Lugo Comento Y comentar es más sencillo Es mucho más sencillo Relatar Llevar adelante Una transmisión Es más complicado Y obviamente Con el correr del tiempo Habiendo relatado Tantos partidos Uno va aprendiendo Pero cuando Empecé a relatar Por primera vez Que fue en 2016 Un partido Que jugamos justamente En el interior Contra Santa Marina En Tandil Que ganamos 1 a 0 Con un gol de Salinas No tenía ninguna experiencia Relatando Y bueno Fui aprendiendo Con el correr Del tiempo Hoy realmente Disfruto las dos cosas Hoy no estoy comentando tanto Por temas Del club O sea Solamente relato Los partidos de visitantes Y muy rara vez comento Pero me gustan las dos cosas Me gusta relatar Y también comentar Pero es mucho más Más complicado relatar ¿No? Porque Llevás el 70% De la transmisión Prácticamente No va hablando Tiene que estar muy rápido Y etcétera Bueno Recién veíamos unas fotos De Bueno De las cabinas Entre comillas De transmisión Toda una aventura Sí Eso te iba a preguntar Recorrieron prácticamente Todo el país Nosotros que estamos Capaz más acostumbrados A ver a los periodistas De trajecito En la cabina Con aire acondicionado Y sanguchito de miga Eh Se complica Un poco ¿No? Es muy distinto Es muy distinto A ver Incluso Cuando estábamos En el Nacional Había Porque al haber Tanta cantidad de equipos Hay canchas Que son muy precarias Clubes que son humildes Quizás que no tienen cabinas Que tenemos que transmitir En la tribuna Pero en esta primera B actual No tanto en la primera B Que jugó los Andes Antes de 2014 Donde no había tantos Clubes chiquitos O con menos historia ¿No? En la primera B actual Hay muchos clubes Que hace muy poco Estaban en primera D En primera G Eh Clubes históricos Que capaz que nunca Jugaron en la B En la B vieja Y que tienen canchas Y que tienen canchas Muy precarias Muy precarias Con muy pocas tribunas Que no tienen cabinas Hace muy poquito Hace 3-4 fechas Hemos sido conocidos De la cancha De Shupanqui Donde hace El local Fénix Una cancha Que se inauguró Hace un par de años Y que literalmente No tiene tribunas O sea Transmitimos arriba De un andamio Un día Que hacía Increíble Hacía Cero grado Prácticamente Un frío tremendo Y bueno Tuvimos que transmitir Ahí un andamio En el medio de la cancha A unos metros arriba A unos 5-10 metros arriba Y bueno Se transmite así Claro Yo recuerdo Una transmisión En la que Le llovía tanto De frente O sea Estaban adentro De una cabina Pero Me acuerdo que Nico Ramos Que es el camarógrafo ¿Es siempre el camarógrafo ¿Él? Nico Bueno Él No Nico Se incorporó Sí hace Un año Más o menos Un año y medio Por ahí Bueno Nico Me acuerdo Que limpiaba la cámara De tanto Que se mojaba la cámara Y ustedes estaban Completamente Empapados ¿Viste? Sí Lo que pasa es que La cámara Muchas veces va En los lugares Donde hay cabina No va muchas veces Fuera de la cabina Si la podemos Poner Y si no La dejamos adentro De la cabina Pero por ejemplo Cuando transmitimos En armenio La cabina Tiene No tiene ventana O sea Es una cabina abierta Y si llueve De costado Claro Ese partido Fue con un poquito De viento ¿Cómo? Fue ese partido En cancha de armenio En el que te llovía El partido con Acasuso Creo El partido que ganamos 2 a 0 Me parece Me parece que fue ese día Bueno Cuando jugamos con Doxud Este año También teníamos la cámara Fuera En la platea Nosotros estábamos en cabina Se largó a llover Y tuvimos que Cortar la imagen Y meter la cámara En la cabina Y transmitir Como podíamos Claro Aparte Son equipos Que tenés que cuidar Porque también Me imagino Son de ustedes Y tenés que cuidar Para poder seguir laburando Sí, obvio Sí, obvio Si se mojan Se arruinan Ese es otro tema No solamente Porque la imagen Sale mal Sino porque No se puede No se puede mojar La computadora Tenemos computadora Consola Y bueno Son equipos Muy costosos Por eso Hay canchas Donde no hay cabinas Y capaz que transmitimos Desde la tribuna Desde la platea Y tenemos que rezar Que no llueva Porque si no Es imposible Imposible llevar adelante Una transmisión Y muchas Muchas instituciones También tienen poca Señal de wifi Que eso también Perjudica A la transmisión De ustedes No, bueno No, eso Eso en realidad Nosotros no utilicemos O sea, wifi En la B Prácticamente ninguna cancha Reza Que acaba de decir Que transmitió En un andamio Transmiten por señales de humo Que contratan Una señal No, claro Tenemos No, tenemos Internet propio Por un modem Un modem personal Podemos Contratar Internet Con cable O si no Con un celular Pasas los datos No, yo sabés Por qué te hago Estas preguntas Porque Me parece interesante Que también le expliques A la gente Porque Cuando se juegan Los partidos La gente Se desespera mucho Cuando hay inconvenientes O de audio O de ¿Viste? Y se ponen locos Como diciendo Alguna vez O sea Tiene que ver Con nosotros Con errores nuestros No, pero sí Bueno Cuando no hay señal Ahí no depende De nosotros Cuando hay mala señal De internet De 4G Ahora Porque antes No sé Hasta 2015 2016 Era 3G Y era muchísimo peor Muchísimo peor Porque era imposible La transmisión Se cortaba cada rato Porque era una cuestión Que no dependía De nosotros Hoy también Hay canchas Donde Donde Hay veces Está saturado O No sé Sí, sí La ubicación La ubicación geográfica A veces también Te incide en eso Y no tenés señal Eso Es algo Que no podés O la empresa Que tenemos En ese lugar No tiene buena Conexión Puede pasar Puede pasar Eso no depende Tanto de nosotros Después sí hay Inconvenientes técnicos Que Obviamente Tratamos de mejorarlo Y de que la transmisión Salga perfecto Pero bueno Siempre pasa Puede pasar algo Sí, bueno Y te recorriste Todo el país Entonces Aprovechaste Aparte de los partidos Te queda un ratito Para aprovechar Y recorrer provincias Recorrer Conocer lugares Sumar millas Claro Sí, claro Sí Viajé mucho en micro En su momento Lo pasa bueno En 2015 Yo todavía no estaba En Vivo por los Andes Los Andes Estaba en Nacional Igualmente viajaba yo Como hincha Y después ya a partir de 2016 Sigue haciendo las transmisiones Ah, eso ¿Cómo te acercaste? ¿Te acercaste y dijiste Che, puedo transmitir O cómo es la Porque qué sé yo Me imagino que todos Todos quieren A todos se le ocurrió alguna vez Che, ya que estoy acá Veo mi equipo Quiero hacer algo con mi equipo Y vos lo hiciste No, bueno Yo había Había estudiado periodismo Cuando era más chico Sí Siempre tuve la idea Pero nunca Soy historiador Además de los Andes Eso sí De muy chiquito O sea, junto Historia Todo Lo que sea Fútbol Institucional Sí Y bueno O sea Publicaba cosas en las redes Y a partir de ahí Algunos conocidos Amigos En ese momento Pacho Serpa Juan Gualini Y alguno más De los que estaban En vivo por los Andes En 2015 Bueno Me convocaron Primero con la idea De sumar Datos Estadísticos Historia Y como seguido Como yo viajaba A todos los partidos Como hincha Al interior Y al interior Viajaba generalmente De vivo por los Andes Una o dos personas Sí Debuté como comentarista En un partido O sea Como no había Había solamente relator Debuté como comentarista En un partido De los Andes Juan San Luis Y a partir de ahí Me gustó O sea Le gustaron A los que en ese momento Manejaban vivo por los Andes Y bueno A partir de ahí Arranqué Primero como comentarista Y después bueno Comentarista Barra relator Bien Bien La verdad Hermoso Me siento como que Yo también Es mi primer año Que debuto Como streamer Así que nada Me emocionaron Tus palabras Mejor Nico Sí Mejor y peor cancha En estos 12 años Tengo a ser memoria En alguna Que la pasaste mal Que temiste Por la integridad De tus artefactos Si querés tirar Alguna puteada Original del ascenso De esas que no se escuchan En primera También O puteadas Algo que recuerdes Sabés que no recuerdo Alguna cancha Donde la haya pasado Mal Mal En cuanto a que Obviamente Estamos Normalmente Estamos muy cerca Del público local Las cabinas Están en platea Y muchas veces En 99% No hay ningún tipo De seguridad O sea Vos gritás un gol Y tenés a los hinchas Locales ahí Y vos lo gritás Sí Por eso Pero nunca Tuve ningún problema Más allá De una mala mirada Obviamente Eso puede pasar Alguna palabra Además Pero Lo que tenemos Que saber Que nosotros Como periodistas No podemos Responder nada Porque si no Terminamos Terminamos En la opinión En la realidad La vez que la pasamos Mal Pero no tuvo que ver Con una cuestión De hinchas Locales Que nos Apuraron O algo Fue en comunicaciones En el año 2021 Porque comunicaciones Tiene una situación Particular En su momento Su jefe de prensa Era el único club De la primera vez Que no dejaba Realizar las transmisiones Streaming Todavía sigue siendo El único club Donde no se puede Transmitir con imagen Te dejan transmitir Pero obviamente Sin mostrar el partido Solamente con relatos Y bueno Nosotros Desacatamos Esa Esa sugerencia Porque obviamente Obviamente Transmitimos Libremente En todas las canchas Como debe ser Porque no hay Ninguna prohibición No hay nada Que lo prohíba Y bueno Nos quisieron sacar De no muy buenos modales Y bueno Ahí si la pasamos Un poquito mal Pero no tuvo que ver Con la gente local Después No hay A ver Vivo por los años Es una transmisión Obviamente Hecha por hinchas Somos todos hinchas Lo que hacemos La transmisión Es sin ningún fin De lucro Solamente Nació como un servicio Yo no estaba En ese momento En 2012 Como un servicio Al hincha Porque no podía Ir de visitante En el ascenso No hay público Visitante Desde el año 2007 Claro Mucho antes Que en primera Mucho antes Que en primera Claro Solamente hubo Una excepción Cuando River Jugó en la B Creo En el nacional Un año Creo Un año Dos años Pero 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 Después Desde 2007 Desde que Pasaron eso En Chicago Tigre Almirante Y estudiantes En la B Los incidentes Después se cortó A partir de ahí No va a volver Nunca más Pero bueno Me perdí De por dónde iba Por la respuesta Pero No lo hemos tenido Ah no Ahí me acordé Que vivo por los años Es una transmisión Hecha por hinchas Todos somos Todos hinchas Incluso los operadores Los cámaras Todos los que pasamos Durante estos años Salvo alguna Alguna excepción Que puede ser Algún conocido amigo Pero no es una transmisión Termo O sea No es una transmisión Agresiva Con los rivales Para nada Somos una transmisión Obviamente Queremos que gane Los años De todos los partidos Pero no vamos A gozar A gozar Al rival Incluso jugando Con Temperley O con Banfield Nada O sea Somos En ese sentido Muy respetuosos Y por eso Creo que no hemos tenido Problemas En ninguna En ninguna cancha Eso es clave Bien Bueno No sé si tienen Alguna pregunta más No Ya que estábamos Vieron prácticamente Toda la reestructuración Del ascenso Bueno Vos decías Que muchos clubes Que hoy juegan En la misma categoría Que los Andes Son clubes Que hasta hace Dos o tres años No tenían cancha propia Y demás Se habla poco De lo que Se hizo con el ascenso En los últimos Cinco o seis años Es un torneo Que es prácticamente Irreconocible A como era Antes No sé si vos Se nota eso En la parte De infraestructura De los clubes Que ves No se nota Hay más competitividad Hay menos Porque realmente Lo que se hizo Con el ascenso Creo que no se hizo Con ninguna categoría En el mundo Y es una situación Complicada En cuanto a lo A lo que es Las estructuras De los torneos O sea Todo se Se cambió En 2014 Cuando fueron Los diez ascensos A primera Que a partir de ahí En ese momento Estaba todo Ordenadito O sea Eran veinte clubes En primera Eran veinte en el nacional Había una primera vez Fútbol muy fuerte Con clubes históricos Del ascenso Los Andes Morón Temperley Almirante Incluso alguno De primera Como Platense Atlanta Chacarita Que bueno Todos esos equipos Al haber Ascenso Chicago también Old Boys Bueno un montón De los grandes Del ascenso Almagro Estudiantes Defensor de Belgrano Que hoy la mayoría Está en el nacional Pero bueno A partir de 2014 Cuando se Se Determinaron Los diez ascensos A primera Y luego Se También Fueron Al otro año Que fue cuando ascendió Los andes También hubo diez ascensos En realidad En el simultáneo Diez ascensos Entre el argentino A y la primera B Al nacional Y bueno Se amplió primera Se amplió el nacional Y en cuanto a eso Obviamente La primera B Quedó como Una primera cede antes O sea En cuanto al nivel Fue bajando año tras año Y eso hasta que no se Reordene de vuelta Con veinte clubes En primera y veinte Del nacional O sea La primera B Va a seguir Va a seguir Bajando el nivel Y además Obviamente Suma mucho La situación Económica Del país Hoy cualquier jugador Tiene una oferta De cualquier país Limítrofe De Centroamérica Y obviamente Es imposible competir Porque estás hablando De otra moneda Que no Que hoy un club De la primera B No puede pagar Hoy El noventa por ciento De los jugadores De primera B Ganan sueldos Para vivir Y nada más Y a muchos No les alcanza Hay muy pocos Muy pocos jugadores Que ganan sueldos Que vos decís Son sueldos importantes Incluso en los Andes Que Deberá tener uno de los Si no es el presupuesto Más alto de la categoría Deberá estar entre los tres Más altos De la categoría actualmente Y no hay sueldos Exorbitantes Que decís Le pagás Si vuelven a viajar En colectivo Los jugadores ¿Cómo? Vuelven a viajar En colectivo Yo me acuerdo Cuando era chiquito Sí En el 542 En Lomas Sí Me subo al colectivo Y estaba un defensor Que se llamaba Salinas No sé si te acordás De rulitos alto Que era tipo El peta Salinas Bueno Viajando en el colectivo Viajaba en el colectivo No tenía Me parece maravilloso Sueldos bajos Claro, claro Un abrazo a Bollero también Un crack Volvía con nosotros En el 133 Cuando terminaba de jugar Argentina Y seguramente Muchos tengan que trabajar En sus horas Seguramente Después del entrenamiento ¿No? Algún Creo que él No sé si no trabajaba De albañil Bueno Nico Te agradecemos el tiempo Desde ya Cuando Si en algún momento Tenés un ratito Y querés pasar por el estudio Estás más que invitado Acá sí Podés ser Te invitamos a ser ¿Algún alias Para que la gente Les mande plata Si necesitan Tienen Para que les hagan Algún aporte Algo ¿Cómo es la hora? Y ahí VivoPorLosAndes.com.ar Barra Donaciones Ahí ese es el link Y ahí están los links Para donar Ahora tenemos Algunos problemitas Con la computadora Es una computadora vieja Que está desde el inicio Hay que juntar plata Cafecito Para cambiar la compu ¿No? Sí Porque hoy Bueno Lo que hablamos De los costos ¿No? Está bastante caro Comprar una computadora Sale fortuna Pero bueno Para hacer una transmisión Necesitas sí o sí La computadora Muy bien Bueno Nico Mil gracias Lujazo La onda Sabemos que sos un pibe Va yo le comenté a ellos Que sos un pibe Muy copado Así que Gracias por participar Y nos vemos el domingo Bueno Gracias a vos Tacho Por la invitación A los otros tres también Integrantes del programa No recuerdo los nombres ahora Pero No hace falta Gracias Gracias Estaremos ahí prendidos Todos los miércoles ¿No? El programa Los miércoles Los miércoles A las 20 Estaremos prendidos Ya desde ahora Interesados En lo que venga Así que Un gran saludo A los cuatro Y bueno Agradecimiento Por la invitación Dale Gracias Gracias a vos Chao Nico Buenas noches Bueno